primero que nada voy a cambiar el bulto ya es que este bulto lo tengo desde hace años y ya no sirve para nada digamos el zipper no sirve yo mantengo el bulto cerrado usando como estos chunchitos que van adelante pero los pongo así para que no se abra bien entonces ahí la barqueda cerrado y lo pegaba acá entonces así ya el bulto no se abría igualmente el bulto ya está hecho una mierda está todo roto por abajo está todo pintado ya ya lo conseguí este tengo como desde séptimo y es bueno en realidad es no es feo es una buena marca y todo nada más un bulto muy formal pero y es mejor que el que ande entonces desde ahora voy a usar este y ya nada más será eso ahora sí que sí el plan de hoy es que voy a moravia que ahí me veo con denford que no quería hacer un blog como siempre hoy quiero hacer un vídeo nada más dándole un game of bike contra denford este va a ser como de prueba digamos me siento como un más universitario con este bulto porque es como todo grande y todo serio y no sé es raro lo que sí me gusta es que gigante al chile le pase todas las varas que tenía en el bulto azul y queda como el doble del campo que el bulto azul tenía bien sí 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 Pintó el marco de una Vea ya a ver si está armado completamente Yo me compré Unas papitas y No me trajo a mí las sufritas, no No, fue puta Denver, llegamos a la misma hora y también compro Papitas, pero son más ricas Estas, madre, yo amo estas varas No, no, estas varas se dan a culo Nada, si ustedes compran papitas, compren De estas varas, yujitas, platanitos O papas tostadas Esas, sí, son buenas Bueno, estas son ricos, pero Nada, no tanto, es que muy nuevo que usted cobra El madre muy necio con el bulto No, no, pero en realidad, digamos, este bulto Yo creo que lo conseguí en séptimo Y lo usé como dos semanas, y luego lo dejé guardado Pero, dice, lleva como más de Cinco años guardado, y en realidad Está bastante bueno Me mola, me mola Madre, estoy grabando el bulto de universitario, de largo Dele, 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 seguidos Y una, y una, y una, y una, y una Uuuu, ostras Uuuu Denford se está calentando para el Game of Bike Yo también, y ahí estuvimos andando un rato ¿Cuál es una regla? De todo Se puede de todo Se puede de todo Ahí, si la verdad queda muy sketchy Se vuelve a hacer Ahí vemos, depende Cuatro letras Es un Game of Bike Dos intentos al final Y un mulligan Para cualquier letra Sí, sí Bueno, entonces, mulligan Dos intentos al final Cuatro letras Y de todo Uno, dos, tres Empieza a cobrar ¿Qué le va a dar? Un bad guard ahí ¿Qué le va a dar? Espérese, madre Estoy viendo No voy a dar 180 hours Pero no le acaba Y ya Madre, madre, madre ¿Por qué, madre? Me le cago a este, madre Este pelayo Que no Quiero que yo suba el brillo No le va a dar Espérese Pero sí le va a dar Obvio Bueno Bueno, no obvio Pero puta Milla Denford pensando Como Mierda Me pusieron una letra Oh Eso Me hace nada más Salta Tira la manivela Acá Y ya está Ahí está Mulligan Sí, sí Dibuno Dele, a ver Vamos Sí, sí Es como Un desperdicio Un mulligan Con 180 Bando el kiosco Dele No, tío Puta si lo baja Fim No, pues Es que No es el truco Es el aro No es el aro Madre No es el aro Eso son Escusas No lo pienses Marcos Solo hazlo Madre Tengo una Una especie De Parkinson Que Ya, ya, ya Uy, pero Que verga Que mal parido Madre Le dio solo Para que no Vamos Ok Manuel Cranflip O donde va a ser El Donde va a ser El Ay No, no Lo hizo Va a ser Un Don't say Fuchan Whip Ok Allá Maestra Ni usted Se la cree Como Putas Lo cayó Vale Vale No tengo Ese truco Para nada Bueno Voy yo Voy a dar Frank Al Gapsito Me le cago Me le cago Según Denford Le va a dar Según yo Es que como Denford Me puso una letra fija Yo tenía que devolver Con una letra fija Entienden Es como se juega Esta puya Llegó el ratón Ya están los chamas De una Dele Cobra Esponga Más Baja Ok Que vas a poner Más Qué es ahí El perfil Te va a agradar Como frejo Nasi Más Su nariz Que se ve Grande Mi nariz Es gigante Más El mismo Lo voy a dar Ese mano Al cranky Más Más Dez Con El manual De calle Dele ¿Entonces el mismo? El fake manual Sí Dele Dele Que sucio que es No, no, eso no vale 50? No me esta amando Moligan Si, ya uso el Moligan Dele Moligan, Moligan Pero ahora no lo cae, ahora no lo cae Ma, que es eso? Ah! Ay, ay, ay Espinilla Entonces si cuenta? Si Bueno, entonces Si conto Yo ve Ese llave Demos Le Voy a volver a darle ese mano al Crank Clip Pero ahora si lo voy a caer Estaba estorbando un poco Pero ahí ya que Sigo Yo se que no playa Coloquemos! Madre Que me le cago Que me le cago Estaba oliendo Estaba oliendo Di una Di una 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 La voy a cagar en el mano En el mano Madre Yo sabía que iba a fallar el Crank Clip Me cago en Crank Clip! ¿Cuántas? Si madre Que me cago en Crank Clip! Que playo Cobra Se hizo blanco hoy Picha ya No 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 ay no hizo el half cap barsting que bien ahora que p**as puedo hacer déjale cobre 180 1 half cap barsting ok es el mismo nolly crank flip x of right 180 half cap barsting podemos ver a un ratón salvaje en su hábitat como diría marcus full cap barsting bueno ostras no mi p**a yo creo que eso es letra dale ratón truco eso fue como que saco letra 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 la c**a voy a intentar dar el que le estaba dando ya me saco hijo de p**a mami 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 dame tips saca esa vara izi mami mami dame tips para el crank flip x up mami digamos haga nolly crank flip y apenas la agarra meta el x up como despuesito como ya, ya cayendo Bueno, le quedan dos intentos al Codash No, 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 no voy a cortar nada, mamá, voy a poner esto Está grabado, papi jajaja nada mas grabé el Game of Bike como para probar el ire no era nada serio, nada mas voy a andar, casi no tengo bateria entonces... el ire nada fue una prueba, y ahorita mañana o pasado mañana vuelvo a los videos normales, nada mas quería probar este mae, arruinando mi despedida de videos mae, 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 estas son las varas que concho playa Y ya eso fue todo por hoy Volví a usar el bulto que sirve súper bien Por dicha, no sé, como que Domingos sean mis días favoritos Para andar en bici Porque siento yo, no sé Que es como el día que menos cabros hay Y es porque la gente está descansando o así Andar en bici los domingos es rico Odio estar enfermo, chiles Pero ya la próxima semana estar bien Porque si no me cago en la puta Que cansado Y ya hermanos, nos vemos Chao, feliz Navidad